Saludos amigos, soy Wagner Ramírez, licorero artesano. Hoy les voy a mostrar cómo preparé esta cerveza de cereza al estilo belga. Para este proceso necesité una olla grande, una fuente de calor y el termómetro que es indispensable. Coloqué en la olla 6 litros de agua potable. Mientras el agua se va calentando, voy a colocar la cebada malteada en esta bolsa de nylon. Noten que la bolsa es traslucia para que filtre los granos fácilmente. Use un kilogramo de malta pilsen, que es la base de la cerveza, 50 gramos de malta biscuit. Para darle notas a galleta. Y 25 gramos de malta chocolate, para subir un poquito el color. Lo coloqué en la bolsa y la cerré. Cuando el agua alcanzó los 72 grados, apagué el calor e introduje la bolsa de grano en la olla. También cubrí la olla con una manta para mantener el calor. Así lo dejé por 60 minutos. Este proceso es para extraer los azúcares fermentables de la malta. Después de una hora, la temperatura bajó a los 61 grados. Todo va bien. Entonces procedí a retirar la bolsa con los granos, los cuales ya no sirven para la cerveza. El resultado es un líquido espeso, turbio, dulce y con un delicado aroma a cebada. Ya terminamos la maceración de los granos. Ahora vamos a cocinar la cerveza. En este momento incorporo 100 gramos de cerezas frescas sin semilla. Y le damos fuego. También voy a agregar 25 gramos de semillas de culantro, que es muy tradicional en la cerveza belga. Luego, 25 gramos de flores de hibisco para acentuar el color rojizo. Medí 75 gramos de una mezcla de lúpulo cristal y lúpulo citra. En realidad, cada uno puede usar el lúpulo que tenga a su disposición. Lo agregué 5 minutos antes de terminar el hervor. Aquí, algunos notarán que rompí las reglas. Pues, tradicionalmente, el lúpulo se incorpora al inicio, a la mitad y al final del hervor. Pero bueno, esta es la ventaja de aprender a hacer las cosas. Que uno luego puede hacer lo que uno quiere. A mí me gusta la cerveza con bajo amargor. Por eso le agrego el lúpulo solo al final. Para que solo venga el aroma. Y ese sabor amargo no predomina en la cerveza. Pero esto es cuestión de gustos. El dueño del taller, al fin y al cabo, hace lo que quiere. Esta cerveza no se puede catalogar en ningún estilo de los que están aceptados internacionalmente. Precisamente porque yo la hice a mi gusto. Y le repito, esa es la ventaja de aprender a hacer cerveza. Que podemos ajustar las recetas de la manera que nosotros queramos y al gusto nuestro. Después del hervor, tengo que enfriar el mosto de la forma más rápida posible. Para evitar la aparición de malos aromas. Entonces llené una batea de agua y hielo. Allí coloqué la olla y la removí por unos 10 minutos. A partir de aquí, cualquier objeto que toque la cerveza debe estar desinfectado. Yo uso StarSan, pero hay varias opciones. Voy a filtrar el mosto para no introducir materia vegetal sólida en el fermentador. Le medí la densidad y luego noté que tenía 12 grados Briggs. Por lo tanto, espero un 6% de etanol. Cuando termina de enfriar, notamos como las proteínas inician a depositarse en el fondo del fermentador. Entonces agregué unos 3 gramos de levadura Premier Cubet. Esta es para vino, pero es la que me gusta y funciona muy bien con la cerveza sal. A las 24 horas, se notó una fermentación muy activa. Noten que la tapa de vidrio no tiene empaque. Por lo tanto, permite la salida del dióxido de carbono. De otra forma, pues todo explotaría. Una semana después, se terminó la fermentación. Ya las burbujas no eran visibles. Entonces procedí al trasiego. La ventaja de este recipiente es que la llave permite drenar la cerveza y dejar atrás los pozos de levadura y proteína. Vean, 4 litros de cerveza. Vamos a clarificar su aspecto y mejorar su aroma. Para esto, la voy a cubrir con papel, así evito que entren insectos o bacterias. La voy a guardar en el refrigerador durante 2 meses. Después de 2 meses, la cerveza terminó de clarificar y sus malos aromas evolucionaron a aromas delicados y agradables. En el fondo, se formó una capa compacta de levaduras muertas y proteínas. No las queremos. Por eso, lo vamos a trasiegar con este sifón al barril. Recuerden que todo está desinfectado con StarSan. Una vez que el trasiego está listo, le conectamos el tanque de dióxido de carbono para gasificarla. Y guardé todo el equipo en el refrigerador por 24 horas. Y así quedó. Vean que no soy muy diestro en la cuestión de servido. Con un color rugizo y su aspecto es muy claro. Los aromas son deliciosos. Se siente muy suave el lúpulo. Esos aromas cítricos. Muy frutales. Se siente la cereza, por supuesto. Frutos rojos. Y el aroma es muy delicado, ¿no? Se le sienten defectos. Llega el olor también a grano, tostado. Muy agradable. Me invita a tomar. Está deliciosa. Muy ligera, muy suave. De amargor bajo. Noten. Está totalmente cristalina. Y un agradable color cubrizo. Muy satisfecho. Bueno, espero que este video les sea de provecho. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.